¿Qué tal familia Charra? Los saludamos desde aquí, del monumental lienzo Charro Antonio Aguilar Barraza desde el Meritito, Zacatecas Capital, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, Zacatecas 2022. Yo soy su amigo y servidor, el licenciado Antonio Robles, de Tecolotlán, Jalisco, para el Mundo. Gracias. Gracias. Todo se está listando. Parece que ya son los últimos detalles, los últimos preparativos. Vamos a desearle esa la mejor de las suertes para el jinete, Gerardo Herrera Barrera. El día de ayer estuvimos viendo ya el crecimiento exponencial de los ejemplares, tanto en la yeguada como en los toros. Y vean nada más, esta mole de carne que sale, presentando esos reparos, llevando esos movimientos, pero el hombre cuidando la verticalidad, cuidando precisamente no despegarse un solo centímetro. Va directamente a buscarle el pretal perijero, el pretal que ha sido ahí colocado para aumentarle reparos. Busca inmediatamente a las vueltas el pretal natural, el de sujeción, el de apoyo, el de agarre, para que se desmonte. Así defendiendo los colores, llevando la pachuqueña de los charros de puente de Camotlán, de Nayarit. Así ya listándose de esta manera, de esta manera cuajando el objetivo, para que inmediatamente mi paisano, el oriundo de allá de San Juan del Río, Querétaro, busque el lazo cabecero. El paisano que ya por tres años ha conseguido campeonar precisamente en esta misma suerte, ser campeón nacional en el lazo cabecero, hijo de nuestro buen amigo y expúa del estado de Querétaro, don Nacho Anaya. Mientras el jinete de toro empieza a preparar los pretales, para que, hinchido de valor, puerta pida y puerta le den. El equipo Génesis de los más afamados en la Unión Americana. Orgullosamente con la sangre zacatecana. ¿Dónde están los zacatecanos aplaudiendo la Génesis? Cuatro años con Rancho del Villar. En la Unión Americana, cuatro veces monarcas estatales, tres alhilos y actualmente monarcas defensores. La tradición de Génesis, el clásico de las Américas. Puerta pidió el jirete. Puerta pidió y saliendo la de Dios Padre. Alistanzos es Pablo Estrada García, bien tras la de Dios, aguantando los reparos del adino. Manteniéndose de becución de los lomos. Toro Ingrato, Toro Ladino, para buscar retirar el berijero. Venga el Dios mío, ven en mi auxilio. Charro, date prisa en socorrerlo. A buscar ya la estrategia para poder echar pie a tierra. Inicia los preparativos. Pie a tierra y el aplauso que recibe. Ociel, Salamanca, Cardona. Puerta pidió el jirete. Puerta pidió y saliendo la de Dios Padre. Alistanzos es Pablo Estrada García, bien tras la de Dios, aguantando los reparos del adino. Manteniéndose de becución de los lomos. Toro Ingrato, Toro Ladino, para buscar retirar el berijero. Venga el Dios mío, ven en mi auxilio. Charro, date prisa en socorrerlo. A buscar ya la estrategia para poder echar pie a tierra. Inicia los preparativos. Pie a tierra y el aplauso que recibe. Ociel, Salamanca, Cardona. Está buscando la evolución del lazo cabecero. Pablo Estrada García. Porras y matracas que Génesis va levantando. El equipo zacatecano radicado en la Unión Americana. A borde apretalamiento para el jinete de Toro, José Luis Samperio Hurtado. Adelante, Rolando. Bueno, pues soltando ya regionales de Jalisco. Preparándose allá, José Luis Samperio Hurtado a una mano, saliéndole, enfrentándole a este ensabanado que así le responde. Movimientos muy fuertes, poderosos, balanceando ahí con la mano diestra. Ahora, quitando ya el pretal berijero, haciendo lo propio y disponiéndose ya con el principal. Pero no se me confía, mi amigo. Hay que aguantar porque esto no se acaba hasta que termina. Y entre tanto, don Ricardo Yañez y don Emanuel Salvador Rodríguez. Ambos lazadores en la terna, soltando al unísono. Estableciendo esa dinámica en el floreo. Bueno, charros diestros que poco a poco van desarrollando en lo que don José Luis Samperio Hurtado agradece al creador en esta su faena. La de riesgo, la de peligro y fortaleza. El jineteo de este torete. Preparándose allá, José Luis Samperio Hurtado a una mano, saliéndole, enfrentándole a este ensabanado que así le responde. Movimientos muy fuertes, poderosos, balanceando ahí con la mano diestra. Quitando ya el pretal perigero, haciendo lo propio y disponiéndose ya con el principal. Pero no se me confía, mi amigo. Hay que aguantar porque esto no se acaba hasta que termina. Y entre tanto, don Ricardo Yañez y don Emanuel Salvador Rodríguez. Para nuestro amigo Juan Carlos Contreras, el famoso Harry Potter que se la sabe de todas, todas. Jinete oriundo allá de Huichapan, Hidalgo. Parece que está todo listo, pide que se abra la puerta. ¡Vámonos! Sale a los lomos del Calablanca. Fuerte el reparo, levanta el cuadril, pero el charro con una sola mano. Manteniendo el equilibrio de buena manera. Y yo no sé por qué la gente no le aplaude, no le gusta lo bonito. ¿O qué es lo que está pasando? Juan Carlos Contreras, una pierna muy pesada. A ese torazo. De la raza de los Herford al que se le acabó el orgullo. Con mucha facilidad se ha desmontado. Juan Carlos Contreras López. La gente de Don Roque González. Mucha técnica la que utilizan. Ustedes pueden ser testigos. La forma en la que han apretalado muy rápidamente al toro. Charros que tienen la querencia allá en el lienzo charro del dorado. Y bueno, pues esta etapa de los cuartos de final, donde están dando el todo por el todo. Quieren hacer presencia también a la etapa de semifinales. Mucho colmillo retorcido. Se revisa video. La cala del rancho Las Cuatas. Tiene un motivo de descalificación. Manquear la rienda al iniciar el paso natural. Bueno, y entramos en materia porque se viene la jineteada. Agárrese Alejandro Hernández Rubalcaba. Este es el compañero charro que nos acompaña a jinetear el toro por la colonial RTA de Zacatecas. Toro que presenta reparos. Toro que va bien amarrado. Parece que es dominado. Mientras tanto vemos a los dos terneadores. Los podemos identificar en el caballo Alazán. Tenemos Antonio Aceves Sánchez. En el caballo colorado retinto. Oscar Francisco Padilla Estrada. Estos son los terneadores por la colonial RTA. Así que vamos a ver cómo logran realizar la terna en el ruedo. Porque ya vimos la dificultad de los toros. Toros con mucho quilaje. Y así serán los toros que se jugarán en el campeonato nacional de Charro Mayor. Ya lo veremos. En esa modalidad para que también el siguiente año, en el 2003, ahí en tierras calicienses, en Lagos de Moreno, nuevamente repitiera la historia. Enrique Ramírez Pérez. Todo parece estar listo para Asunción Sáenz. Que ya está pidiendo. Se corre el cerrojo. La puerta se está abriendo. Él saliendo. Ahí en ese monumento de carne. No presentándole mayor dificultad. Sabemos las capacidades, las cualidades de nuestro buen amigo Asunción Sáenz. Pero el toro, pues no le está presentando mayor problema. Que sin embargo, aunque pueden ser movimientos muy... Muy ligeritos a simple vista. La fuerza que llevan esos movimientos. Bueno, pues es en verdad que es demasiada. Esto nada más y no menos que por las cuestiones de la física. Desmontándose. Y ahí, consiguiendo el objetivo. Bien lo dice esa ley de la física. Entre mayor masa, más fuerza. Así es que a prepararse. Quien ya les platicaba. Para buscar ese lazo cabecero. Y así empezar a encumbrar. Los puntos a la causa para este equipo Coray Huichol. Y atentos señores al cajón Denver. Se abre la puerta y se vienen los reparos. Empieza ese toro de los cuernos gachos. Empezando a salir con reparos al frente. Un toro de mucho peso. Pero poco toro para ese gran jinete. Diego Tavera. Ahí aprovechando la tranquilidad del toro. Y desmontándose del mismo. Vamos a ver a Francisco Bernal. Intentar el lazo cabecero. La gente de Hidalgo. Rancho a las Amazonas. Con 122 puntos a la pizarra. Andes del jineteo de toro. Y allá le van a poner a trabajar ese toro. A que agarre buena carrera. Para intentar el lazo cabecero. Térdase del ruedo. De ese movimiento que ha engalanado a la charrería. Que le ha dado ese gran toque. Puerta pedido. Puerta le han dado. Y ahí sale. En este toro muy hábil. Se siente muy ligerito. Con esos reparos. Pero ahí está. Ahí está el jineteo. Aguantándole todo lo que le está presentando. Nada más y nada menos que Jorge Pinedo Ortiz. Que busca inmediatamente quitarle el pretal berijero. Casi casi homónimo de ese comediante mexicano. Jorge Pinedo Ortiz. Los apellidos al revés. Ahí desmontándose. Y así. Así consiguiendo el objetivo. Por los charros de la hacienda de Triana. Zacatecas. Ya por el apellido Jorge Pinedo. Orgulloso Zacatecano. Casi se los puedo asegurar. Ahí nomás por el puro apellido Pinedo. Bueno pues mientras tanto. Así ya preparándose. Miguel Cabral Reveles. El que será el encargado. Ahí mamá. Ahí mamá. No sé. Hasta yo me quitaba. Bueno y el trabajo. El trabajo de los terrenadores. Haciendo lo propio. Metiéndole el hombre de esa forma. Agarre ese pelado. No le haga confianza. Manteniéndose gruesos los lomos del mismo toro. Un toro que no presenta tanto. Para poder desmontar a este hombre. Que se la sabe de todas todas. Con mucho orgullo. Punto honor. A estas mulas de carne. Toros de mucha presencia. De muchos kilos. Un charolais. Que le ha tocado a este hombre. En turno. Mientras ellos disfrutando de su floreo. Llevando los movimientos. Floreando de estribo a estribo. De cabeza a rabo. Formando alas de miriposas. Figuras caprichosas. Que todas ellas se asemejan. A pétalos en rosa. Así me bajo. Y que. Ánimo. ¿Dónde está la porra del equipo de Rancho San Martín? Apoyando a sus competidores. Esto es fiesta. Esto es México. Nuestro deporte tan bonito. Que trasciende fronteras. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. A través de la página de la Federación Mexicana de Charrería. En conjunto con el gobierno del Estado de Zacatecas. Gracias. Gracias. Una vez más. Porque hacer charrería es hacer patria. Ya está listo. Recuerde mañana a las 23 horas en el Museo de la Charrería en la Mega Velaria. Pide la puerta. Se abre. Sale el jinete aguantándole los reparos a ese toro que no muestra muchas dificultades. Masí, imagínese usted el peso realmente digno de admirar. Trabajando cada uno de los perniadores y así mismo el jinete para desmontarse. Vamos a escuchar. Claro, el aplauso fuerte. Pide la puerta. Se abre. Sale el jinete aguantándole los reparos a ese toro que no muestra muchas dificultades. Masí, imagínese usted el peso. Realmente digno de admirar. Admirar. Trabajando. Vamos a escuchar. Claro, el aplauso fuerte para este jinete. Ganado. Muy bien seleccionado. Con muy buena presencia. Nuestro amigo Gilberto Guzmán Gómez. Que se la sabe de todas, todas. Gracias a la gente que nos sigue a través. De las redes sociales en la página de la Federación Mexicana de Charrería. Los que están en Face, en YouTube. Gracias de verdad por seguirnos. Y ya se abre la puerta. ¡Aboros! Sale a los domos del pinto. A este le sale Franco hacia adelante con una sola mano. Sin tener mayor problema, mayor dificultad. Aguantándole bonito a nuestro amigo Gilberto Guzmán Gómez. Ahora solamente que quite los pretales ya el berijero. Está limpio ahora colocar los pies en la arena. Y el aplauso sí se lo lleva Gilberto Guzmán Gómez. Era puro instrumental, maestro Víctor Aguilar. Solamente que le quite las ansias, los nervios. Que lo deje un tanto más tranquilo, más sereno. A este pinto muy pulpado. Muy cuajado en la caja. Se notan los kilos, se nota la edad. Pero estos charros se la saben de todas, todas. Licenciado Miguel Padilla, gracias por seguir y difundir nuestro deporte. Gracias, puro Rancho Santa María. Bajo Mulco de Zóñiga. Se abre la puerta y vea nomás que toro. Agárrese mi charro. Edgardo Torres. Ese rito le tocó, vea nomás. ¡Toronón! ¡Qué de gran peso les tocó el toro! Ahora hay que ver. Esta es la emoción en las ternas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!